Música Bueno, desde el área de promoción económica del Ayuntamiento es la primera vez que hemos conseguido ponernos de acuerdo 20 instituciones aproximadamente, públicas-privadas, administraciones públicas, ayuntamientos, asociaciones empresariales para poder realizar en Elche esta primera edición del Enrédate Elche Valle Vinalopó y que consideramos que está siendo un éxito y con ideas de poder repetir la experiencia. Bueno, yo estoy convencido de que este tipo de eventos es una oportunidad única prácticamente de darse a conocer muchísima gente como lo demuestra el hecho de hoy de que hay 350 personas aproximadamente que están haciendo una apuesta en común de ideas, de iniciativas, de posibilidades de emprender negocios de oportunidades de colaboración con otras personas que tienen ideas similares o que pueden llegar a colaborar para poner en marcha nuevas iniciativas que generen riqueza y empleo en nuestra zona. Por lo tanto, yo creo que esto es necesario y que es una oportunidad magnífica para aquella persona que tenga una idea o que quiera invertir en ideas de futuro, poder acercarse, participar en estos eventos y de ahí sacar nuevas oportunidades de negocio como estoy seguro que van a salir en el día de hoy. Bueno, pues después de la experiencia que hemos tenido en el primer enredate de Elche Bais Vinalopó quiero invitaros a que en la próxima edición, que será pronto, que volváis a participar bien en esta o en cualquier otra que se celebre en la provincia, pero fundamentalmente la que volvamos a celebrar en Elche invitaros a que participéis porque seguro que encontraréis una oportunidad, seguro que encontraréis ideas nuevas para poder en marcha cualquier iniciativa que al final genere riqueza y empleo en nuestra ciudad, que es de lo que se trata.